En un 99% de normalidad se realizó el proceso de elección de los nuevos dignatarios de la Junta de Acciones Comunales en Lorica. Sin embargo, en el barrio El Paraíso se presentó un pequeño choque verbal que terminó en puños. Vengan ustedes y para la pregunta que me formula cómo fueron las elecciones en Santa Cruz de Lorica, las elecciones comunales atípicas del Ministerio a través de la resolución 1513, un pacto de victoria, de regocijo. Todo fue en paz. Normal. Normal. Elecciones que las instituciones que estuvimos al frente en esto, lo que es la alcaldía, lo que son las vedurías, lo que es la registraduría, todo este que se llama Comité de Garantía Electoral y a su Comunal Lorica, estuvieron a la altura en este proceso. Agradecimiento a la comunidad loriquera y a todo el gremio comunal en Santa Cruz de Lorica por sacar adelante este proceso en paz. Las HAC son definidas como una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover en desarrollo integral y sostenible y sustentable, a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de las comunidades.